¿Alguna vez te han etiquetado en Facebook en una foto que no te gusta? Tal vez porque no quedaste bien o a lo mejor estabas en un plan que no querías Vamos a ver cómo bloquear esta opción en Facebook para nosotros revisar las fotos que nos etiquetan y aceptarlas o no aceptarlas si no nos gusta Bien, la configuración es muy parecida en el celular y en el computador, pero voy a mostrarles en los dos dispositivos Primero vamos a verlo en el celular Entonces vamos a entrar a Facebook Aquí nos vamos a ir a nuestra foto en la que está en la parte superior derecha y están las tres rayitas Vamos a dar clic Vamos a dar clic en configuración Está al final configuración y privacidad Nuevamente configuración Aquí entramos a la opción configuración del perfil y buscamos la opción perfil y etiquetado Entonces vamos a dar clic ahí Vamos a buscar la opción revisar Y aquí ustedes van a revisar estas opciones y las van a configurar según su preferencia Pero aquí vamos a revisar las opciones de etiquetados de fotos Entonces a mí me aparece al final Vamos a buscar donde dice revisar Y en revisar vamos a buscar la última opción Revisar las publicaciones en las que te etiquetaron antes de que aparezcan en tu perfil Entonces tenemos que activarla Yo la tengo activa Ustedes si no la quieren activa van a dar un clic Y aquí la deben de tener deshabilitada Simplemente la habilitan Y con esto cuando los etiqueten en una foto les va a llegar una notificación a su cuenta de Facebook En la cual les va a preguntar Que si quieren publicar la foto en la que los etiquetaron Entonces ustedes van a revisar la foto Si les gusta pues la prueban Y si no simplemente la van a rechazar O la van a ignorar Ahora vamos a ver los pasos en el computador Como les había comentado Los pasos en el computador son muy similares Pero al igual vamos a ver los pasos Entonces vamos a dar clic en la flechita Que está en la parte superior derecha Vamos a dar clic en configuración y privacidad Clic en configuración nuevamente Vamos a pasar a las opciones del lado izquierdo Y vamos a dar clic en privacidad Aquí buscamos la opción perfil y etiquetado Damos clic Y buscamos la opción revisar En la última opción me aparece Revisar las etiquetas que las personas agregan a tus publicaciones Antes de que aparezcan en Facebook Entonces yo la tengo activa Ustedes simplemente le dan clic en editar Y aquí aparece la opción activado o desactivado Entonces para nosotros revisar las publicaciones Antes de que aparezcan en nuestra página de Facebook Debe estar en activado Y con esto controlaríamos las imágenes Que nos etiquetan antes de que aparezcan en nuestro perfil Bien amigos esto es todo lo que tienen que hacer Muchas gracias por haber visto el video tutorial No olviden suscribirse al canal Regalarme un like Y nos vemos en un próximo video tutorial Chao, chao amigos